Acompáñenme a ver esta triste historia. Continuamos. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y les pedí que en los comentarios dijeran cuál era la que querían ver primero o en qué orden. Les gustaría ver la reseña de cada una de ellas. La que ganó fue la de Nissan 350Z. Esta fragancia fue la que la mayoría de ustedes decidió que quería ver primero aquí en el canal. Así que como sus deseos son órdenes para mí, casi siempre, el día de hoy voy a hablarles de esta fragancia de Nissan 350Z. Esta es la caja. Creo que ya se las había presentado en el otro video. Y créanme que realmente no sé ni cómo empezar a hablar de esta fragancia. Esta fragancia Nissan, como muchas compañías de automóviles que sacan fragancias como Ferrari, Bentley, Jaguar inclusive. Sacó también sus fragancias. Y digo sus fragancias porque sacó hasta donde yo sé. No hay muchos datos de estas fragancias de Nissan inclusive en el internet. Pero en su colección y según los datos está esta de Nissan 350Z. Está una que se llama Nissan Patrol. Otra que se llama Nissan Armada. Y otra que se llama Nissan GTR. No hay reseñas de ellas en internet más que de un canal que habló de la de Armada y la de Patrol. Y hoy voy a ser yo el que va a hablar de esta 350Z de Nissan. Una fragancia que tiene un muy bonito color de botella. Un muy bonito, pues no sé si diseño. Se quita por aquí la tapadera. Plástico todo. Y pues déjenme aventar unos esprayazos. No me voy a poner porque ando utilizando otra fragancia el día de hoy. Pero ya la probé el día de ayer en el campo, en la vida real. Y créanme que esta es una fragancia que está clasificada como oriental, frutal, inclusive como una fragancia unisex. Contiene notas de especias, cítricos, maderas como sándalo y cedro. También tonka y vainilla. Pero esta fragancia... Nissan, ¿qué andas haciendo? Dedícate mejor a hacer automóviles y no trates de entrar a la carrera como Ferrari o como Bentley o como esas compañías que han sabido hacer y han sabido invertir en su portafolio de fragancias. Un poco más de dinero para que no pasen desapercibidas. Esta fragancia tiene una apertura rica, se puede decir, pero muy común y corriente. Una apertura de una fragancia que encuentras ese tipo de apertura como una fragancia de, no sé, de Antonio Banderas. O ese tipo de fragancia de celebridad que realmente la hacen nada más para decir que tienen una fragancia en su colección y venderla como un artículo adicional a todo lo demás que venden de discos o lo que sea. Esta fragancia que con el tono de la botella rojo bastante profundo quisieron darle un toque de calidez, un toque de sensualidad. Igual que al auto que lleva su nombre, que el auto del 350Z realmente pues sí es una maravilla de auto. Pero esta fragancia deja mucho que desear, pero ¿qué esperabas por 6 dólares? Que fue lo que pagaron por esta fragancia. Digo pagaron porque fue un patrocinio, pero realmente esta fragancia me dio si acaso dos horas entre proyección y duración. Realmente no pasó más allá de estar simplemente un par de horas en mi piel, yo sintiéndola proyectando y después se fue. Velozmente así como el carro que lleva su nombre, pero la velocidad que tiene el auto la tiene esta fragancia y así de rápido desaparece de tu piel. Fíjame, es una fragancia que si no tienen por qué comprarla no la compren. Les va a llamar la atención el color, les va a llamar la atención de la marca de la que viene. Dices tú Nissan ya hace fragancias, no se preocupen, déjenla pasar si la ven por ahí, yo ya me encargué de conseguirla y de mostrárselas. Y les voy a decir que si compran una fragancia inclusive de abón, va a haber fragancias que tienen mejor duración y proyección que esta fragancia de Nissan 350Z. Un olor muy rico en la salida, sí, tiene un olor bastante rico cuando sale, pero como les digo, nada del otro mundo. Un olor que puedes encontrar en cualquier otra fragancia de celebridad. Huele a esas notas amaderadas, esa vainilla, ese tonka, eso dulcecito, pero hasta ahí. Y pudiera ser una fragancia unisex, sí, tal vez. Yo creo que va mejor con una mujer esta fragancia porque la puede cargar hasta en su bolso. Tú también la pudieras cargar en tu mochila y le aplicarte las veces que creas tú necesarias, un millón de veces si es necesario. Y te la acabas que por 6 dólares, pues realmente no vas a perder mucho, pero no gastes esos 6 dólares, mejor ahorralos y cómprate una fragancia de una mejor calidad con un precio un poquito más elevado. Esta fragancia de Nissan 350Z y toda la marca de Nissan hasta donde yo veo, creo que no vale la pena tenerlas en la colección. Y es una pena que yo diga eso porque no me gusta catalogar las fragancias, pero esta realmente creo que ha pasado para mí. Sin pena, mi gloria 350Z de Nissan. Una fragancia más de mi colección y una fragancia que utilicé el día de ayer y en un clima cálido. No creo que ni utilizándola en un clima más templado, más frío, vaya a dar lo que tiene que dar esta fragancia porque se nota. Tú te das cuenta cuando una fragancia no va a tener ese tipo de proyección y duración. Y con esta fragancia es el caso. Esta fragancia no va a ir más allá de los 6 dólares que pagas por ella. Así que, ya en terminis, pásenla bien, cuídense mucho. Nos vemos por aquí en otro video del día de mañana. Esta fue mi reseña de 350Z de Nissan. Una triste historia. Goodbye.